Adiós a las calandrias con caballos que recorren los principales puntos del centro histórico de Guadalajara. El gobierno Tapatío planea sustituir todas las calandrias tradicionales por eléctricas, detalló el presidente municipal Pablo Lemus Navarro. Existe también la posibilidad de una partida estatal combinada con una partida municipal para terminar ya la sustitución de todas las calandrias de caballos por calandrias eléctricas. No recuerdo exactamente el dato en estos momentos, pero la inversión sería de alrededor de 30 millones de pesos y con esto pudiéramos ya sustituir absolutamente todas las calandrias jaladas por caballos que tenemos en el centro histórico. Dijo que de llegar a un acuerdo con el gobierno estatal, este mismo año se podrían adquirir todas las calandrias eléctricas. Agregó que actualmente hay un problema legal de la empresa por el registro de la propiedad intelectual de las calandrias eléctricas. Había una empresa a la que se le compraron las mismas que tiene un pleito legal por la idea de la creación de la calandria eléctrica, del registro de propiedad ante el INPI, lo están peleando dos empresas. Entonces no es tan sencillo, no es nada más pensar en dinero, sino que tiene que ver con los derechos de registro que se tienen de las propias calandrias eléctricas. Entonces tenemos que resolver todo en conjunto. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.